Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy José Flores y el día de hoy les voy a presentar un video en el que me patrocinaron, me prestaron un servidor. Este servidor que ven aquí es un servidor HPDL 380 de quinta generación o como todos lo conocen es un servidor de tipo cuchilla o servidor de rack ya que al lado del servidor tiene las ranuras para empotrar a un rack de manera horizontal. Entonces tiene muchas características. Aquí como vemos y como les había mostrado en redes sociales está lo que es el servidor con 5 discos duros de 146 GB cada uno. Voy a hacer un RAID con todos estos discos para que nada más probemos cómo funciona también el RAID y cuántos discos puedo tener en ese RAID ya que todos los discos los puedo ocupar en un RAID 5, en un RAID 3 ya casi no se utiliza o puedo utilizar y seleccionar nada más dos discos para RAID 1.0 o conocido como RAID 10 para que solamente estos sean los que van a cargar el sistema operativo y los otros sean de almacenamiento. En este caso lo que voy a hacer con este servidor es montar un sistema operativo para redes. Va a ser un firewall con FreeBSD con lo que es PFSense. Entonces el sistema operativo de este firewall va a ser PFSense, perdón, es FreeBSD con la aplicación de PFSense que ya viene incluida. Se le va a instalar. Este servidor cuenta con dos tarjetas de red. También voy a mostrar cómo es que hay que configurar el ILO para que se pueda conectar remotamente. Este ILO de HP es muy importante. La versión de ILO de este servidor es ILO 2 y bueno obviamente trae mejoras. Ahorita en la novena generación de servidores trae lo que es el ILO 4 o ILO 5 me parece y vamos a ver cómo se configura para darle tanto encendido como apagado y poder controlar el BIOS vía red, poder controlar algunas aplicaciones vía red que trae el BIOS y poder monitorear como si tuviéramos un escritorio remoto sin que tengamos que configurarlo. Poder ver lo que está haciendo el sistema operativo por si se nos traba o por si está caído el servidor, si está de alguna manera apagado y pierde la energía. Ya vuelve después de un rato por lluvias o porque la batería se terminó, poder volver a encenderlo de manera automática. Entonces todas esas características las vamos a ver con este servidor. Lo voy a tener solamente un par de semanas porque hay que regresarlo ya con el sistema operativo con Firewall. Entonces les voy a mostrar cómo va configurado poco a poco. Vamos a meter ahí lo que son bloqueos bloqueos para anuncios y bloqueos también para algunas características que he estado mostrando con mi otro servidor. Por ejemplo aquí ven mi otro servidor, ahí está conectado a la pila. Ahorita tengo mucho cablerío. Está conectado a la pila. Ese es mi PFSense, el que les he mostrado. Y bueno, aquí con este servidor vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué en un servidor? Bueno, aparte de que este servidor lo utilizan en el Instituto Tecnológico, tienen este para hacer pruebas, entonces vamos a hacer unas pruebas de red. Vamos a mejorar el rendimiento a pesar de que los alumnos ahí tienen un ancho de banda muy bueno, que es más o menos de entre 30, 40, 50 megabits por segundo. Para ellos de bajada y me parece que 15 o 20 megabits de subida. Hay un balanceador de cargas que hace todo eso de diferentes infinitum. Entonces lo vamos a empotrar ahí. Para reducir las cargas vamos a poner algunos límites con PFSense, pero principalmente es para eso, para controlar la red. Entonces, en otro próximo video les voy a mostrar cómo configurar el BIOS, cómo configurar el AILO y cómo configurar el arreglo de discos duros. Aquí, bueno, nada más para mostrarles, aquí tenemos el panel de administración físico. Bueno, aquí voy a bajar la cámara. Aquí tenemos el panel en el cual nos muestra las dos fuentes de poder que tiene. Este sí tiene dos fuentes de poder físicas. Ahorita nada más estoy ocupando una. Tiene lo que es todo el monitor de memoria, si fallan, de los coolers, bueno, de los disipadores, de los ventiladores, del procesador, por si está mal. Y tiene muchas características aquí. La red, el estado de la red y precisamente la parte de AILO. Ahorita yo la prendí manualmente, pero cuando estemos conectados, esto tiene que parpadear. Cuando estemos conectados remotamente o cuando estemos haciendo una configuración, esto tiene que estar encendido. Entonces, aquí tenemos muchas características que vamos a ir viendo poco a poco del servidor. Entonces, vamos a hacer mucho con este. Tiene 4 GB de RAM y tiene un procesador Intel Xeon. Entonces, prácticamente con eso va a estar muy bien para hacer nuestras pruebas. Y bueno, yo aquí ya tengo cargada en una USB lo que es PFSense para poder hacer la instalación. Ya hice algunas pruebas, pero lo voy a hacer desde cero para que ustedes vean poco a poco el proceso. Y bueno, nos vemos en otro próximo video.